Entonces, comenzamos con los paradigmas a mi criterio. Primero, la severidad de crisis asmática se establece solamente de acuerdo a cuadro clínico. En España, en un estudio de pacientes que estaban catalogados, como debe ser, como una crisis leve, moderada y severa. Y miren la variación de los parámetros clínicos. En los pacientes que están con crisis asmática leve, hay casos que tienen taquicardia. Pero esto es lo más grave, ¿no? O esto es lo más, digamos, llamativo. Porque una crisis asmática leve, como le digo, no viene de emergencia y no va a pasar nada, al menos en el corto plazo, si es que no recibe un manejo adecuado. Pero una crisis asmática grave, severa, sí, sí, si no se reconoce en ese momento y se trata como debe ser, va a empeorar rápidamente. Y en esta serie, ¿qué describen? Más de 120 por minuto, solamente dos de los ocho que tuvieron. La mayoría tenía menos de 120 latidos por minuto. La quimnia más de 30, 19%, o sea, 81% tenían frecuencia respiratoria menos de 30. Sin embargo, tenían crisis asmática severa. Y la saturación, ¿no? Que la mayoría dice, ah, no, una crisis asmática severa tiene que estar en insuficiencia respiratoria. No, no. Miren, 30% tenía saturación más de 90%. O sea, no es poco. Entonces, clínicamente, no es la mejor forma de poder discriminar a un paciente que tiene, nos puede ayudar, sí, pero no es la mejor forma. ¿Y cuál es la mejor forma? Pregunta. ¿Alguna vez has usado un flujómetro en la evaluación de un paciente asmático? El flujómetro es este, ¿no? Esto sirve para medir la flujometría de la que hablamos hace un momento, ¿no? Y que es la forma de determinar la obstrucción real del flujo expiratorio o de la obstrucción bronquial. Ajá. 20% no lo conocían. Estamos hablando de gente ya de sexto año de medicina para arriba, ¿no? Gente que ya ha pasado por neumología y no conoce, nunca ha conocido eso. Bueno, no lo son nunca, pero ha visto videos. Muy bien, ¿no? O sea, en otras charlas les digo, no tenemos que esperar a que un profesor se para acá y nos diga esto es así, esto es asado. Ustedes ya tienen disponibilidad libre del conocimiento, no solamente como, efectivamente, como texto. Como antiguamente nosotros aprendimos, ¿no? Nosotros aprendimos en libros. Hablo de mi generación, ¿no? Soy generación X. Pero la mayoría de ustedes son millennials, ¿no? Pues ahora tiene mayor disponibilidad, ¿no? Videos. Sí, efectivamente, se puede aprender con videos también. Pero sí lo he visto, pero no conozco su funcionamiento. Para eso también existen videos. Sí lo conozco, 40, menos del 50%. Y a mí, ¿quién me enseñó a usar flujometría? Nadie. Yo también, así como la mayoría respondió, es que nunca lo había visto, efectivamente. En la universidad nadie me mencionó que existía un flujómetro. Entonces, ¿qué pasó? Llegué a mi serum y había población de asmáticos de diferentes grados. A pesar de que hay el mito de que dicen que en provincia no hay asmas o no hay lima. No, es falso. Entonces, ¿qué hago? Y encontré un flujómetro. Allí, obviamente no sabía qué era, cómo se usaba. Y dice, llamé a mi profesor en neumología de la universidad. No. Llamé a mi existente. Uy, no hay nadie. Estoy solo. Y así van a estar los que también están solos. Están solos en el serum. Ustedes son la cabeza, la mayoría de. Entonces, tienen que tomar buenas decisiones y aplicar un conocimiento adecuado. No como me parece. No la penicilina de exametasona. Eso es una aberración que todavía sigue existiendo. No sé por qué. O el diclofenacodexa también, que sigue existiendo. O, volvemos a lo mismo, el captoprín sublingual también. Sigue heredándose. A pesar de que no tiene ninguna evidencia científica. Y, bueno, terminando el serum, obtuve bastante información. Hice más de mil crujometrías y pudimos publicarlo en diferentes revistas. Entonces, ¿qué datos necesito para definir a un paciente con crisis asmática severa? Son otros datos. No es solamente la función vital. Pulso paradojal. No solamente se ve en pericarditis o taponamiento cardíaco. También en la fisiopatología de una crisis asmática severa. Funciona similar. Atrapa tanto el corazón que no permite que haya una eyección adecuada. Entonces, ahí está diferencial. Y lo otro es esto. Flujometría. Obviamente, esto tienen que compararlo. ¿Con qué tienen que comparar estos datos? Porque uno de los lados no nos dice nada, ¿no? Cualquier dato que ustedes obtienen, hemoglobina, glucosa, ¿con qué lo tienen que comparar? ¿Con el estándar o con lo normal? Con lo normal para esa persona, ¿no? Hemoglobina, lo normal para una mujer es 12, 14. Si encuentro 8, está bajo. Si encuentro 13, está bien. Todos los valores que uno obtiene clínicos o igual frecuencia cardíaca, o sea, todo se compara con la normalidad. Entonces, obviamente, esto lo tengo que comparar, ¿no? Con la normalidad. ¿Y cuál es la normalidad? Ahora, lamentablemente, no existen valores, digamos, validados para población adulta en el Perú, siquiera creo que en Latinoamérica. Y no, pero no por eso no vamos a usarlo, ¿no? Es igual que las guías, aunque algunos creen hay una población de 20% de latinos en todos los estudios de cardiovasculares, pero la mayoría son hechos en población blanca americana. Hay que aceptarlo. Y por eso dejamos de usar esas guías, ¿no? Porque es algo de conocimiento que puede ayudar, ¿no? Ojalá que haya estudios en nuestra población. Siempre, no pierdo la esperanza que en cada charla haya alguien que se interese en hacer alguna investigación y por ahí publique algo. O sea, no tienen que esperar a hacer un descubrimiento, un ensayo clínico, a la teorizado para publicar. Un descriptivo también puede ser terrible para publicar. El trabajo que les mostré que hice era un descriptivo, ¿no? Medí cientos de personas, flujometría, las reporté y de acuerdo a parámetros y saqué una conclusión. Entonces, esto es de, miren de qué año todavía, ¿no? Todavía se sigue usando. Porque esto lo he sacado de la guía británica que les mostré de 2016. Más de 30 años casi, ¿no? Después, y se sigue usando. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Es similar a los niños, ¿no? Más o menos, ¿no? De ver peso, talla, eso. Si el paciente tenía 23 años, estas son las curas normales para hombres, para mujeres. Tengo que ver cuánto es para su talla. Tenía un 80, debería ser por acá. Entonces, la flujometría normal para ese paciente debería ser 600. Sin embargo, cuando llegó tenía 250. Mientras más flujo es, es porque, eso es física, está más abierto, digámoslo así, por donde pasa el flujo. O sea, el bronquio. Y mientras menos es, es porque hay restricción. Generalmente por obstrucción. Bueno, ¿cuánto tenía 250? Que es 42% de su predicho. A pesar de que hablaba, a pesar de que no estaba, no se ha sincopiado, etc. A pesar de que saturaba 93, 94. Tenía una obstrucción. Esto cumple parámetros de severa. Esta es otra, digamos, marca, flujómetro. Lo que hace es, por acá sopla, bueno, siguiendo una técnica adecuada, y esto se va a mover de acuerdo a la intensidad por la que sople la persona. Ya, alguien puede decir que puede haber variación de acuerdo al esfuerzo, etc., etc., pero ayuda. Ayuda. Entonces, mientras menos flujo haya, más obstruido está. Mientras más flujo haya, más dilatado está su bronquio. Y acá, inclusive, puede ayudarte, o ayudarle al médico, o ayudarle al paciente a marcar, ¿no? ¿Para qué? Para controles esto, ¿no? Si baja de rojo, es grave, debería estar por donde está el verde. Y como tengo los flujos normales ya, si no tengo la tabla, etc., etc., esto es del celular y esto es de la computadora. Simplemente ponen talla, género, edad, raza, y le sale un número. ¿Cuánto duró eso? 8 segundos. Un valor más o menos 600, ¿no? Como salía la tabla, 640. ¿Y eso dónde está? De su bolsillo, ¿no? Lo pueden bajar, ¿no? La mayoría de aplicaciones no son de pago, ¿no? ¿Cómo se llama esta calculadora? Es el QX Calculator. ¿Qué es el QX Calculator?